Hola amigos seguidores de Facebook y suscriptores del canal Wintour ABC para servirles en esta ocasión les traigo una información importante recordemos que hoy 30 de junio inician pagos de forma gradual de los giros de familias en acción entonces en el twitter oficial de David Plata porque es de David Plata dice lo siguiente beneficiarios también yo pues los acabé de publicar dice beneficiarios de familias en acción iniciamos nuevamente los pagos del programa estos se realizarán escuchen muy bien los de familias en acción se realizarán de forma gradual según el último número de su cédula tenga en cuenta las instrucciones de su municipio para cobrarlo cuáles son las instrucciones pico y cédula todos los reglamentos que hayan en su municipio todas las restricciones que hayan todo lo que se maneje esté atento a su celular recuerde que le informaremos su fecha y modalidad de pago por mensaje de texto desde el código 85888 cuál es ese ese es el número con el que se maneja David Plata de mensaje de texto y también la número 690 que es el de ustedes de familias en acción entonces eso es importantísimo que lo sepan se van a manejar por el último número de la cédula y pues tener paciencia sin duda alguna que por David Plata ustedes también pueden ir consultando en la página oficial y consultar pues también aquí porque esto también se puede consultar con su número de cédula y saber pues la modalidad la modalidad ¿no? la modalidad de pago y recuerde que también por efectivo que es sin duda alguna donde algunos han cobrado inclusive como giro pero bueno toda esta información es importantísima que ustedes la sepan y pues eso lo ha publicado hace poquito hace como unos 40 minutos David Plata ha informado eso a las 2 y 40 pm desde hoy entonces muy pendiente se manejará por el último número de forma gradual o sea mañana pasado mañana de forma gradual por el último número de su cédula pero hoy a partir de hoy ya se inician esos pagos entonces no cabe recordarles que se mantengan informados suscribiéndose dándole a la campanita y manito arriba y también en Facebook subo información y la publico para que ustedes estén al tanto Dios me los bendiga recuerde que siempre siempre estoy para servirles no olviden también los de la evolución del IVA consultar acá que eso es importantísimo ¿listo? eso es muy importante cualquier cosa yo les estoy informando más adelante de el ingreso solidario cómo va y la actualización eso es muy importante también saberlo porque esos son programas de ayudas monetarias que se necesitan Dios me los bendiga un abrazo gigante y ¡Gracias!